hola y bienvenidos a su canal de Celerne soy elena y les compartiré tutoriales sobre salud vida dietas recetas terapias y belleza te enseñamos a realizar dos tipos de mascarillas reutilizable y descartable y necesitas tela felpa o de toalla cantidad necesaria elástico delgado cantidad necesaria hilo aguja tijera de tela cinta métrica o regla plumón fósforo o encendedor papel absorbente o de cocina cantidad necesaria bandas elásticas o ligas cantidad necesaria ahora a cuidar ya cuidarte primero vamos a realizar nuestra mascarilla descartable o desechable para ello vamos a necesitar dos hojas de papel absorbente o papel de cocina o papel toalla bandas elásticas o ligas lo que vamos a hacer es primero vamos a marcar los dobleces para luego volverlo a doblar de forma de acorde primero lo vamos a doblar a la mitad nuevamente a la mitad y una vez más a la mitad solamente esto es para marcar nada más nuestros dobleces y extendemos nuestra hoja de papel toalla así entonces ligeramente ya se han marcado nuestros dobleces y ahí nos van a indicar por donde debemos que empezar a doblar nuestra mascarilla lo que vamos a hacer es ya que tengo acá la primera marca lo que voy a hacer es de esta punta doblo hacia adentro presiono nuevamente vuelvo a doblar hacia adentro nos vamos a guiar por los dobleces nuevamente vuelvo a doblar lo que tenemos que armar es un acorde nuevamente volvemos a doblar así sucesivamente hasta concluir con todo el árbol de nuestra hoja y nos va a quedar como le digo como un acorde ahora a cada extremo vamos a colocar nuestras bandas elásticas o ligas la colocamos y lo que hacemos es la hermana elástica a la mitad la doblamos e introducimos por uno de los aritos y jalamos y así es como les va a quedar su mascarilla descartable y así nos va a quedar nuestra liga sujeta a cada extremo nuevamente doblamos nuestra banda a la mitad y uno de los aritos va a introducir en el otro y jalamos y así es como les va a quedar su mascarilla descartable lo que vamos a hacer es extender el centro y colocártelo en el rostro y cada liguilla va a sujetar a cada una de nuestras orejas esta mascarilla es para tamaño adulto pero de ustedes también lo pueden adaptar para los niños consiste en mantener el largo de la hoja de papel toalla o papel absorbente y lo que vamos a hacer es que las ligas ya la distancia de medio centímetro más o menos de afuera hacia adentro para un niño va a ser un poco más extensa puede ser de un centímetro a un centímetro y medio todo va a depender del tamaño del rostro del niño que la vaya a utilizar el empleo de estas mascarillas descartables es de uso exclusivo para las personas que vienen desarrollando algún tipo de enfermedad respiratoria y de influenza además también para las personas que las atienden luego estas mascarillas su durabilidad solamente es de horas es de 3 horas a un máximo de 5 horas nada más y una vez transcurrido ese tiempo la forma de desecharla es la siguiente no la tiren a los tachos directamente lo que van a hacer primero es envolverla ya sea con otro papel toalla si ustedes estuvieran en casa algún tipo de papel de embalaje o papel periódico como también pueden emplear alguna bolsa biodegradable o también de plástico la colocan en su interior y así la desechan y las arrojan en algún tacho de sus mascarillas la mascarilla reutilizable que vamos a realizar es con tela felpa o toalla ya que esta tela es muy versátil y a la vez también hay de diferentes tipos hay de microfibra, poliéster, nylon, de algodón y de bambú en este caso yo les recomiendo que empleen la tela felpa 100% algodón que les pueden adquirir y puede ser ya una toalla ya elaborada o también la pueden comprar la tela por metros hay de diferentes colores ya ustedes pueden elegir que mas les guste a la vez también les he pedido elástico el elástico de preferencia que sea delgado con un máximo de medio centímetro a menos porque inclusive hay cordones también de elástico puede ser en color blanco o en color negro vamos a realizar dos medidas una para adultos y otra para niños en este momento vamos a realizar la de niños y luego les voy a explicar la mascarilla de adultos las medidas de ambas mascarillas tanto para adultos como para niños tanto de la felpa como del elástico van a ser publicadas en nuestras redes sociales ustedes pueden optar la mascarilla que van a realizar ahora vamos a realizar nuestra mascarilla para niños yo estoy empleando regla pero en caso de que ustedes también pueden usar también la cinta métrica un plumón o cualquier marcador también de tela pueden reemplazar la medida para nuestra mascarilla de niños es de 18 por 12 centímetros de largo marco los 18 centímetros luego marco los 12 centímetros con la ayuda de mi regla para tela recorto este rectángulo aquí ya tenemos el primer avance de nuestra mascarilla ya tenemos nuestro rectángulo nuestro elástico hilo nuestra regla nuestros alfileres lo que vamos a hacer ahora es cortar tiras de 18 centímetros o de 15 centímetros puede variar dependiendo del tamaño del niño que la va a utilizar voy a medir 18 centímetros que voy a hacer ese largo de elástico lo doblo a la mitad y corto por segundo aquí ya tengo las dos tiras que van a ir a cada extremo de mi mascarilla a una distancia de más o menos un centímetro de afuera hacia adentro voy a colocar el elástico luego voy a hacer este doblez y lo voy a sujetar con alfileres para que no se mueva al momento de yo empezar a coser aquí voy concluyendo con colocar nuestros alfileres ahora nuestro siguiente paso va a ser empezar a coser yo en este caso estoy empleando hilo de bordar pero ustedes también pueden emplear hilo de costura todo va a depender del color de felpa que ustedes elijan pueden emplear diferentes tipos de hilo en este caso lo estoy cosiendo a mano pero si ustedes tuvieran máquina de coser y domina háganlo también y va a ser muchísimo más rápido y ya vamos concluyendo con la costura de nuestro elástico ahora lo que vamos a hacer es anudar nuestros elásticos jalamos y acá ya tenemos nuestro anudo ahora el siguiente con la ayuda de fósforo o encendedor o también con una velita lo que vamos a hacer es quemar las terminaciones de nuestro elástico para evitar que se deshilache y a la vez que también lo aseguramos y listo ya tenemos nuestra mascarilla reutilizable hecha de felpa en este caso para niños ya tenemos nuestras mascarillas listas tanto para niños como para adultos no se olviden descargar las medidas que van a ser publicadas en nuestras redes sociales en el caso de la mascarilla para adultos empleé felpa en color guinda y le puse elásticos en color negro el procedimiento es el mismo y el que acabamos de realizar es en verde esmeralda o verde jade con elástico blanco para niños el modo de empleo de esas mascarillas es el siguiente es recomendable de uso exclusivo para las personas que vienen desarrollando cualquier tipo de influenza o también enfermedad respiratoria al igual que las personas que los asisten para evitar el contagio luego estas mascarillas tienen una durabilidad de 1 a 2 días transcurrido ese tiempo se pueden lavar con detergente o con jabón de preferencia estas mascarillas una vez se deben emplear solamente durante el tiempo que dure el proceso de este tipo de influencia que hayan desarrollado tanto para adultos para para niños puede ser 10, 15, 20 días dependiendo del tipo de influencia para desecharlas yo les recomiendo que una vez que terminen su proceso no deben descartarlas aventándolas directamente al tacho lo que deben hacer es envolverlas con algún tipo de papel periódico papel de embalaje el que ustedes tengan a la mano como también alguna bolsa biodegradable o bueno también de plástico las colocan en su interior la cierra bien y la desecha agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias